Eso que acabo de hacer es porque he tenido muchos mensajes diciéndome que las velas se encienden con cerillas y que no se apagan soplando. No lo sabía. En el vídeo de hoy os traigo un montón de novedades que vamos a estar probando para ver esas primeras impresiones si funcionan o no funcionan. Hola mis primores, yo soy Julia y espero que estéis re que te bien. Tengo muchas novedades que enseñaros, muchas, muchísimas. Pero realmente la que más ilusión me hace es una novedad que me mandaron ya hace un par de semanas que os lo dije además en un vídeo que es un 3 en 1. Es que lo tiene todo, tiene todo para que pueda ser uno de mis grandes favoritos porque sirve para los labios, para las mejillas, para los párpados y es un colorete 3 en 1. Y encima en crema. No lo he probado porque quería probarlo aquí con vosotras. Quería que fuese una primera impresión para que realmente veáis mi cara porque es que la cara es el espejo del alma. Dicen eso, ¿no? Y así sabréis si realmente me gusta o no me gusta. Pero si se juntan todos esos factores, vamos, yo creo que me va a gustar. Y es que nuestros amigos de Yepoda han traído una novedad. Y no, espérate un momento, que no es cosmética. No son cremas ni serums. Es maquillaje. Y como os digo es un 3 en 1. Es un 3 en 1 que nos puede facilitar la vida, sobre todo ahora en verano. Pero mucho, mucho. Y encima en crema que para pieles maduritas, pues oye, nos viene que ni pintado. Los envases de Yepoda los hacen con tanto mimo y tanto gusto que es una pasada. Ya sabéis que todo lo de Yepoda es cruelty free, es vegano y que encima es todo reciclable y reciclado. Y en este caso han sacado un 3 en 1 que nos dice que nos va a servir para los labios. Va a ser como un bálsamo de labios. Nos va a servir para las mejillas en plan colorete y nos va a servir para los párpados. Y encima es recargable. ¿Qué quiere decir? Que con que te compres simplemente un envase, podrás ir cambiando todos los tonos que ellos tienen. Es muy bonito, fácil de transportar porque es pequeñito, es como si fuese un labial. Este es el tono Sassy Sunset. Este sería uno de los tonos. Bueno, me parece muy bonito. ¿Veis? Es como si fuese un brillito que te da un poco de tono y te va a servir tanto para los labios como para las mejillas como los párpados. No huele a nada. Estoy deseando probarlo, de verdad. Y el otro tono que me han mandado me parece muy cookie. Rose All Day. Es este de aquí y es como un poquito más marroncito. Este sería más tirando al cálido y este un poco tirando al frío. Para cambiarlo es muy sencillo. Simplemente tienes que tirar de aquí. ¿Veis? Y ponéis el otro. Así, hace el click. Y así con un simple envase puedes tener todos los tonos. Encima que te vas a ahorrar dinero. Pues oye, estás ayudando a que el planeta no esté tan contaminado. Creo que hoy voy a probar este. El primero que os he enseñado. El Sassy Sunset. Porque así es como rosadito. No sé, que me llama la atención. Y lo que nos dice la marca que este bálsamo es humectante, nutritivo y calmante. Contiene manteca de karité. Manteca de mango. Vitaminas C y E. Y aceite de jojoba. En esta cosa tan chiquitita. Todos los beneficios. Lo primero que voy a hacer va a ser ponérmelo en bálsamo labial. Para que mis labios se vayan nutriendo. Que es lo que siempre hago. Yo siempre antes de empezar a maquillarme. Lo primero que hago es ponerme un bálsamo. Sobre todo hoy que los tengo especialmente secos. Es simplemente como un brillito con color. Voy a dejar que se nutran bien estos labios. Y después lo usaremos evidentemente en las mejillas como colorete. Porque es lo que más ganas tengo de probar. A ver si funcionan o no funcionan. Ya sabéis que yo soy una enamorada de los coloretes. Y le tengo yo que dar el visto bueno. No me voy a poner base de maquillaje. Porque me voy a hacer un look al que recurro últimamente mucho. Porque ya sabéis que he empezado a trabajar. Y no tengo absolutamente nada de tiempo. Empiezo muy temprano. Tiro mucho de corrector. Un poquito de sombrita. Y poco más. Sinceramente. Con lo cual vamos a probar estos dos nuevos correctores. Que compré hace poquito. Porque es lo que más uso en verano. Correctores. Y necesito correctores que realmente me aguanten bien toda la jornada. Y que quite estas ojeras de dormir menos. Y de estar muy cansada. Y vamos a probar los dos. Porque quiero saber cuál funciona mejor. Es verdad que el de L'Oreal tiene pinta de ser un poco seco. Y cosa que a mí eso no me va a ir muy bien. Y el de Maybelline pues no sé qué deciros. Pero bueno. Creo que también. Y lo que voy a hacer antes es ponerme la prebase esta. De W7. Que es novedad. Que también os enseñé hace poquito en un haul. Que es una prebase para ojos. Uy es una cremita. No me huele a nada. Así que vamos a hidratar muy bien la zona de la ojera. Porque si encima los correctores van a ser sequitos. Que no se nos cuarte. Eso es muy importante. Si vas a usar un corrector muy seco. Tienes que hidratarte muy muy bien la zona de la ojera. Para que no te reseque. De momento me deja la ojera muy suave y muy nutrida. Ni tan mal. Veremos a ver cuando le ponga el corrector encima. Pero tiene muy buena pinta. Muy buena. Vamos a abrir primero el corrector de L'Oreal. Yo he cogido el tono 326. No sé si es novedad. Es bastante nuevo. Pero no sé si es novedad la verdad. Viene en formato gloss. Parece que sí que va a ser mi tono. Es un poco difícil a veces encontrar el tono. ¿Verdad? De los correctores y de las bases de maquillaje. En este ojo me voy a poner el de L'Oreal. Uy que blanco. Muy blanco. Voy a hacer lo que hago siempre. Que es ponerme un poco aquí. Un poco aquí. Estos serían los puntos donde yo me pongo corrector. Creo que es demasiado blanco. Primero lo voy a difuminar con un pincelito. Vale. Es muy blanca. Es que es tan difícil elegir un corrector. No me gusta ponerme en el párpado. Pero bueno. Ya que estoy. Me voy a poner así un poquillo. Y con la esponjita esta que compré en Aliexpress. Voy a difuminarlo todo. Obviando que no es mi tono. A la vista está. Que no lo encuentro nada pesado. Que ha cubierto muy bien la ojera. Me lo esperaba más reseco. No sé si habrá sido por el primer que le hemos puesto antes. Pero no lo encuentro nada seco. Cubre un montón. Es muy cubriente. Y bueno. Así como a primera impresión. Me gusta. Vamos a esperar después de todo el maquillaje. A ver si se ha metido en los pliegues. Si me ha hecho muchos pliegues. Pero así como de primeras. Ni tan mal. Vamos a ponernos en el otro ojo. El de Maybelline. Espero haber acertado un poco más con el tono. En este caso he cogido el tono 15. También viene en formato gloss. Este huele como a pintura. Este huele mucho a químico. Voy a difuminarlo también con el pincelito. Este sí que es más mi tono. Este tono sí que es el mío. Este no es tan cubriente. Por lo que veo. No tiene nada que ver un corrector y el otro. Nada. Este cubre un poquito menos. Pero evidentemente es mi tono. Porque cuando lo esparces. Se queda todo más unificado. También te cubre muy bien. Voy a poner un poquitito más. A ver. Me gusta más el de Maybelline. Porque no es tan cubriente. Y a mí realmente tampoco me hace falta que cubra tanto tanto. Y encima pues es mi tono. A la vista está. Y este. Si tienes la ojera quizás muy oscura. O te cueste mucho que cubra. Este cubre un montón. Lo que pasa que oye. Pues no es mi tono. He cogido el 326 vainilla. Aunque os tengo que decir. Que una vez así todo difuminadito. Casi ni se nota. Voy a pasarme también la esponjita por aquí. Y esto es lo que hago yo. Para ir a trabajar todas las mañanas. Un poco de corrector. Para que me unifique el tono. Y ya está. Arreglado. Ahora voy a darle color a la mejilla. Y vamos a probar esto. Porque de verdad. Es que es lo que más ganas tengo de probar. Es muy bonito. Muy bonito. Voy a hacer como lo haría yo. Cuando tengo prisa. Porque de esto se tratan. Estos productos. Es eso. Un tres en uno. Algo básico. Algo para si tienes prisa. Para llevarlo en el neceser. Un poquito. Me voy a poner primero en este lado. Y lo voy a difuminar primero con un pincelito. A ver que tal. Precioso. Es que ya veis. Como cambia de verdad. Solo hemos puesto corrector y colorete. Pero es que te cambia un montón. Es muy bonito. Mucho. Es que parece que como que el rubor salga de dentro. ¿No veis? Que me ha hecho la cara hasta más juvenil. Me ha quitado años. Que chulo. Voy a probar el otro en el otro lado. Porque quiero ver el tono. A mi me gusta poner un poquito aquí. En el tabique. Este es como un poquito más rosadito. Y este es quizás un poco más frío. Pero son los dos tonos muy bonitos. Creo que tienen tres tonos. No sé si el otro es un poquito más rojito. No estoy muy segura. Pero es que son muy bonitos. ¿Veis como queda un aspecto de buena cara? Que parece que no te has maquillado. Chulísimo. Me encanta. De verdad. Luego lo probaremos también en los párpados. No os penséis. Yo sinceramente dejaría así el rostro. Pero bueno. Me voy a poner un poquito de bronceador. Voy a usar el stick este de Kiko. Ya que lo estamos poniendo todo en crema. Y voy a ponerme un poquito. Pero es que sinceramente. No le hace falta absolutamente nada más al rostro. Yo me veo guapísima. Simplemente así. Pero bueno. Me voy a poner un poquito de bronceador. Estamos optimizando el tiempo y los recursos. Acordaos que esto es algo rápido para salir corriendo. Pues yo me veo muy bien la verdad. Mirad que bonito. Y no me he puesto iluminador. Y mirad que piel más luminosa que tengo. Ni tan mal eh. Vamos ahora con los ojos. Y para los ojos os traigo una nueva paleta. Que ha lanzado W7. Si W7 está. Que se sale. No hace más que lanzar y lanzar. Pero es que esta. Esta si que es primavera. Primavera total. Es preciosa. Mirad. La Let's Branch. Mirad de momento el envase. Que bonito es. Con todas estas flores. Y lo sacamos. Es exactamente. Igual. Mirad. Que tonos tan bonitos que tiene. Muy bonitos. Preciosos. Porque tenéis tonos más neutros. Y tenéis tonos pues con un poquito más de color. La verdad que me parece muy bonita eh. Mucho. Y el espejo se ve. Súper bien. Muy bien eh. Voy a acercar la cámara. Para que veáis mejor el look. Mucho mejor así. Face to face. Y lo primero que voy a hacer. Como ya me he puesto corrector. No me voy a poner una prebase. Pero sí que me voy a poner el colorete este. El 3 en 1. Para ver cómo funciona en los párpados. Y porque además así veremos cómo queda solo. Y luego cómo queda poniéndole un producto en polvo encima. Que ya sabéis que va a durar mucho más el efecto. Va a durar mucho más el polvo. Porque lo vamos a sellar. Les lo voy a poner con la misma barrita. Porque este producto trata de eso. De que sea algo rápido. Y que tú puedes hacer en un momento. Veis. Esto simplemente se pone y se difumina con el mismo dedo. Y te da ese tonito en el párpado. Es verdad que si tú tienes el párpado graso. Pues no te va a durar. Y te va a hacer pliegue. Pero bueno. Lo que puedes hacer es sellártelo con un polvo traslúcido. O con un polvo que sea más o menos del mismo color. Ni tan mal ¿no? Voy a coger este tono de aquí. Y lo voy a poner en todo el párpado móvil. Uy. No son polvorientas. Muy bien ¿no? Y así lo que hacemos es sellar el producto en crema que hemos puesto abajo. Y las sombras nos van a durar mucho más tiempo. Yo lo hago a toquecitos. Para que se impregne bien todo el párpado. Oye. Tiene muy buena pigmentación ¿no? Vamos a hacer algo sencillito ¿eh? Aunque siempre que digo eso luego acabo haciéndome algo muy muy. Y ahora con este tono lo voy a difuminar todo. Que no que no. Que no son polvorientas. Vamos a difuminar todo esto que hemos puesto. Muy bonito ¿eh? Volvemos al de antes. Y vamos a poner un poquito más. Porque al difuminar se pierde un poquito. Y con un pincelito más de detalle voy a coger el tono más oscuro. Este de aquí. Y me voy a dar un poco de profundidad en todo lo que es la V final. No es muy oscuro este tono ¿eh? Pensaba que era más. Bueno vamos a hacer el otro ojo. Ahora con el dedo quiero coger este de aquí. Y lo vamos a poner aquí en medio. Uh es muy bonito este ¿eh? Muy bonito. No llego al lagrimal porque en el lagrimal vamos a poner uno un poco más clarito. Es que la verdad mirad la diferencia cuando le pones ahí un poquito de brillo. Es una pasada lo que cambia el look. Es muy cremosito. Es como si fuese mantequilla. Ahora voy a coger el tono más clarito. Y lo voy a poner en el lagrimal. Uy también es. Wow. Que bonito ¿no? Para la parte de abajo voy a coger este tono que es como un rojo anaranjado. Y lo voy a difuminar con el tono más oscurito con el marrón. Voy a maquillar la línea de agua en marrón. Bueno a ver. El look no ha quedado mal. Es verdad que W7 tiene paletas mejores sinceramente. Pues tiene unos tonos bonitos. Que pigmentan bien. Es verdad que este que hemos usado en el párpado móvil. Como que lo he tenido que reaplicar dos o tres veces. Porque se perdía un montón. Sin embargo este me ha ido muy bien. Y los de shimmer también me han ido muy bien. Bueno esto es cuestión de seguir probándola. Evidentemente no es la peor paleta de W7. Tampoco es la mejor. Ahora os lo dejo a vuestra elección. ¿Que os gustan estos tonos? Pues oye muy bien. Porque además te trae un pincelito. Es pequeña. La puedes transportar. Te puedes hacer muchos looks. Yo esta la voy a dejar esta semana en mi tocador. Y me voy a maquillar con ella toda la semana. Ya sabéis que os he dicho siempre. Que toda la semana. Yo el domingo preparo todo el maquillaje que voy a usar durante la semana. Siempre el mismo. Para ir rotando todo el maquillaje y darle salida a todo. Entonces esta semana va a ser esta la paletita. Y me voy a hacer un look cada día con ella. Supongo que os lo suba si puedo y tengo tiempo a Instagram. Las fotillos. Si no me sigues por Instagram te lo dejo por aquí. Para que me sigas. Si quieres tú vas. Le echas un ojo. Y si te gusta lo que estás viendo. Pues te quedas allí. Son estas paletas que te quedas vale. Ni bien ni mal. Normal. Para las pestañas voy a estar probando estas dos nuevas pestañas. Que me las han mandado desde Revolution. Me he sentido muy influencer. De verdad. Mucho. Estoy muy contenta. Y nos indica que son súper negras. Y que una de ellas te va a dejar como las pestañas más larguitas. Y la otra te va a dejar las pestañas más gorditas. Para que tú elijas la que más te convenga. Hoy vamos a probar las dos. Aquí. Hoy vamos a tirar la casa por la ventana. Y lo vamos a probar todo. A ver cuál es mejor. Cuál es mejor. O escúchame. A ver si ninguna vale la pena. Que todo es posible. Primero tenemos esta de aquí. Que nos dice que es el Life and Define. 50 likes. Es decir que esta te las va a dejar larguitas y definidas. Y evidentemente el cepillito es así. Es de pelito. Uy. Eso me gusta que sea de pelito. Porque por norma las que te las deja más largas son cerdas de silicona. Pero este no. Este son cerdas de pelito. Y luego tendríamos esta de aquí. Que esta nos dice que nos va a dar volumen. Y esto como se abre. Ah. Vale, vale. Mirad que guay. Se abre apretando. Y girando. ¿Veis? Oye que guay. Uy. Evidentemente. Esta te las va a dejar más gorditas. Porque madre mía. Que pedazo de cepillo. Si comparamos los dos cepillos. Vaya tela ¿no? Primero voy a usar el que te las deja más gorditas. Y luego con el otro las vamos a peinar para que se queden más larguitas. A ver qué tal. Vale. De primeras lo que estoy viendo es que es súper negra. Muy negra. Pues esto sería con una capa. La verdad que sí que las deja. Mirad. Muy gorditas ¿verdad? La verdad que sí que las ha dejado negras y como muy gorditas. Estas no las ha dejado largas. Es verdad. Pero oye. Ni tan mal. Vamos a ver esta. Si ahora lo que hace es peinarla y no las alarga. A ver esta sí que las alarga un poco. Pero a ver tampoco es que te las alargue hasta las sienes. La verdad. Igual la tenía que haber probado sola para ver mejor el resultado. Pero si tengo que elegir una de las dos. Yo prefiero esta de aquí. Que las deja más negritas y como muy gorditas. Y como yo las tengo muy rubitas y las tengo como muy pobres. No sé. Me da la sensación que me gusta más. Esta la probaré un día por sí sola. A ver cómo funciona. Porque claro. Al usarla encima de esta. No se ve igual bien si te las deja demasiado largas. Que largas están ¿eh? Mirad. La verdad que han quedado largas. Negritas. Pero es difícil hacer una reseña de una máscara de pestañas. Siempre os lo digo porque hay que dejarlas que se sequen un poquito. Que estén un tiempo abiertas. No sé. Hay que probarlas un poco más. No es tan mal. Pero hay que seguir probándolas. Esto así como en una primera impresión. Si me tengo que quedar con una si ahora me dijeran. No es que tienes que elegir una sí o sí. Pues elegiría esta de aquí. Que es la Lash Pou. Que es volumen. Pero nunca se sabe. Me voy a reaplicar otro poquito de bálsamo. La verdad que me los ha dejado muy suaves los labios ¿eh? Es como un tono muy natural. Si lo ves así en persona. Muy jugosito. Voy a acercar para que veáis bien cómo ha quedado todo el conjunto. ¿Qué os tengo que decir de todo esto que hemos probado? Súper recomendado. De verdad. Ya sabéis que yo soy un enamorado de los coloretes. Que todos me gustan. Si son en crema muchísimo más. Y es que este lo tiene todo porque es muy versátil. Es un tres en uno. Te sirve para los labios. Para las mejillas. Para los ojos. Tú te haces un look con esto en cero coma. Y mirad. Solo hemos puesto corrector. Un poco de colorete y un poco de contorno. Y mirad que piel tan bonita ha quedado. No me digáis que no. Ha quedado muy bien. Así que súper recomendado. De verdad. Estos nuevos coloretes. Bálsamos. Llámalo como quieras. Que ha traído Yepoda. Estoy muy contenta. Desde aquí les doy la enhorabuena. Creo que van a hacer más maquillaje. Y más novedades. ¿Qué os tengo que decir de los correctores? En verdad me han gustado los dos. El de L'Oreal no tanto. Pero no porque sea un mal corrector. Sino porque no he elegido mi tono. Evidentemente. Tampoco es que se haya metido mucho en mis líneas de expresión. Se ha metido un poquito. Me han hecho el mismo pliegue los dos. Me han gustado los dos. El de L'Oreal tiene mucha más cobertura. El de Maybelline tiene menos cobertura. Lo que pasa que claro. Con el de Maybelline he acertado en el tono. Creo que iría a coger un tono más oscurito de L'Oreal. Porque en verdad me ha gustado. Y no me ha dejado la agujera nada nada reseca. Que yo tenía miedo. Que pensé que me la iba a dejar reseca. Pero no. Me ha dejado la piel muy bonita. Tanto uno como el otro la verdad. Y la paletita esta nueva de W7. A ver. No está mal. Por el precio que tiene. Que no llega a 7 euros. Si no me equivoco. Está muy bien. Es cómoda. Trae una brochita. Y tienes una variedad de tonos. Que te puedes hacer muchos maquillajes. Es cómoda. La puedes transportar. Es de cartón. Si se cae no se rompe. No está mal. W7 tiene mejores paletas. Sí. Creo que sí. No es que pigmente mal. Pero no sé. Tampoco me ha dejado. Wow. Ya sabéis. Una paleta del montón. Diría yo. Que si te gastas el dinero. No te vas a arrepentir. Porque está bien. Pero creo que hay paletas mejores. Es que no sé si me he explicado. Déjame aquí en comentarios. Si tú ya conocías cualquiera de estos productos. Que te han parecido. Te han gustado. Te han llamado la atención. Con cual de ellos vas a picar. Déjalo aquí. Que yo también lo quiero saber. Porque soy muy cotilla. Ya está aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Que eso es lo que más me importa. Y nos vemos. Por aquí muy pronto. En un próximo vídeo. No me faltéis. Que paso lista. Chao. Evidentemente. Esto es un bálsamo. Mancha. Pero es que tengo. Los labios tan extremadamente. Hidratados. Que no me importa. Por aquí. ¡Gracias!